¿Qué tal amigos y amigas de ASH? Soy Jorge Fernández Maldonado y estamos aquí para hablar de Fernando Torres, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español y del Atlético de Madrid, que hoy ha anunciado desde Japón que este próximo domingo pondrá fin a su carrera futbolística. Pero, ¿verdaderamente ha sido Fernando Torres un jugador tan importante en la historia del fútbol? Pues la respuesta es muy clara, sí, por supuesto. Y primero vamos a repasar un poco lo que ha sido su carrera para entender la magnitud del personaje que este próximo domingo dejará el fútbol y nos dejará un vacío que seguramente será muy difícil de cubrir. Nos remontamos hasta el año 2001. Fernando Torres, que había entrado en el Atlético de Madrid cuando solo tenía 11 años, empezó a sonar muy fuerte en las páginas de los periódicos y en las televisiones cuando fue convocado para el Europeo Sub-16. Ese torneo lo acabó ganando España, Torres fue elegido máximo goleador, mejor jugador del torneo y marcó en la final decidiendo el título para España. Ahí es cuando Paulo Futre, que entonces era director deportivo del Atlético, le convoca a una reunión en su despacho y le dice que le ha visto jugar, que le gusta, que va a empezar a entrenar con los mayores, con el Atlético de Madrid y que la pretemporada siguiente la iba a hacer con el primer equipo. Al día siguiente va a entrenar y todo se acelera, todo se precipita y entra en la convocatoria para debutar contra el Leganés. Y ahí ya es historia, todos lo saben, debuta y una semana después mete su primer gol en el Carlos Belmonte contra el Albacete. La temporada siguiente sería una temporada muy importante en la carrera de Fernando Torres porque se iba a encontrar con uno de los personajes más importantes de su carrera, Luis Aragonés, que le hizo pasar una temporada muy complicada, con unos entrenamientos muy duros, pero que le prepararon para la vida profesional y para llegar a ser el gran futbolista que luego fue. No fue una gran temporada en cuanto a números, metió seis goles, pero sí dejó algún encuentro muy destacado como aquel doblete contra el Levante, pero él terminó muy contento porque logró su objetivo de devolver al Atlético de Madrid a la primera división del fútbol español, el lugar que nunca debió abandonar. Y llega el salto a la primera división y ya vemos un Fernando Torres que empieza a ser importante y muy decisivo en el Atlético de Madrid. Debuta en el Camp Nou, mete su primer gol en primera contra el Sevilla y deja ya sus primeros partidos para el recuerdo, como pueden acreditar defensas como Nayibet o Fran de Boer, en sus partidos contra el Barcelona o el Deportivo, en los que deja varios goles para el recuerdo. La temporada siguiente sería la 2003-2004, en la que llega la explosión definitiva de Fernando Torres como goleador, en el que termina como máximo goleador nacional y llega su primera convocatoria con la selección española y su primera llamada para una gran cita, la Eurocopa de Portugal. Con tan solo 20 años, Fernando Torres iba a disputar su primer gran torneo con la selección española. Esa temporada, además, es la que deja el impresionante gol en el estadio Benito Villamarín con esa volea a Lomarco Van Basten que dio la vuelta al mundo y que es prácticamente el gol por excelencia de Fernando Torres con el Atlético de Madrid. En estos veranos, una cosa muy importante que hay que decir es que Fernando Torres empieza a recibir ya las primeras ofertas de los grandes conjuntos de Europa. Este era un Atlético de Madrid que no tiene en absoluto nada que ver con el de ahora, un Atlético de Madrid que terminaba las campañas en la mitad de tabla. De amor a unos colores, Fernando Torres siempre decidió rechazar todas esas ofertas para intentar ser lo más grande posible en el Atlético de Madrid. Posteriormente, llegaría la llamada también para el Mundial de 2006 y empieza a hacerse muy importante en la selección española a la que llega Luis Aragonés y antes de los éxitos que vinieron después Fernando Torres fue uno de los jugadores más importantes en el vestuario a la hora de cerrar firlas en torno al seleccionador, a la hora de defender al sabio de Hortaleza ante las críticas que estaba recibiendo España. Fue uno de los personajes más importantes del vestuario para fraguar el gran equipo que se estaba forjando de cara a la Eurocopa 2008. Llegamos a un momento de la trayectoria profesional de Fernando Torres en las que tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su carrera y es que se dio cuenta de que para que él profesionalmente y el Atlético de Madrid como club pudieran evolucionar necesitaba que él saliera del club y así es como decide con todo el dolor de su corazón que tiene que abandonar el equipo para que ambos caminen de una mejor manera en sus trayectorias profesionales. Firma con el Liverpool y se produce una verdadera explosión en la Premier. Su fichaje fue una auténtica revolución en las islas, llegó a ser el mejor debutante extranjero de la historia de la competición y firmó un primer año espectacular que le llevó a ocupar el pódium del Balón de Oro y del FIFA World Player junto a Messi y Cristiano. Se puede decir que en esa primera temporada, la 2007-2008, Fernando Torres fue el mejor delantero del mundo y llegaría ese magnífico verano de Viena en el que en la Eurocopa de Austria y Suiza Fernando Torres marcó el gol que todos conocéis, que todos hemos visto mil veces y que cambió para siempre la historia del fútbol español. Seguiría jugando en el Liverpool y metiendo goles, quizás no al nivel tan excelso de su primera temporada, pero siguió siendo un delantero muy importante y muy temido y entonces llegó la fatídica lesión del año 2010 en el que peligró su participación en el Mundial. Fernando Torres lo dio absolutamente todo para poder estar en la cita mundialista y hay una cosa que ha sido común en toda la carrera de Fernando Torres, que incluso en los malos momentos que ha tenido varios en su carrera, siempre ha conseguido ser importante incluso en los momentos más malos de su carrera. Y tenemos el ejemplo del Mundial de Sudáfrica, en el que llegó muy corto de preparación física, acabó perdiendo la titularidad en favor de Pedro, sin embargo, fue decisivo en dos momentos. Primero, al forzar la expulsión de Chile en un partido en el que España se jugaba verdaderamente la vida contra los chilenos tras la derrota del partido inaugural contra Suiza y luego también tuvo la fortuna, siempre la tiene, de aparecer en las jugadas importantes. No fue marcando el gol como pasó en Viena, pero sí fue participando en la jugada que acabó en el gol de Iniesta que daría el primer y único Mundial de momento a la selección española. Fernando Torres siempre aparece en las fotos, en los momentos importantes. Algo parecido a esto ocurriría en la Champions League del Chelsea. Fernando Torres llegó un momento en el que decide cambiar el Liverpool por el Chelsea, persiguiendo el sueño de levantar la Copa de Europa y redondear ya un palmarés que empezaba a ser ya verdaderamente envidiable y entonces, tras unos inicios que fueron muy complicados, llegó un gol para la historia, el de Fernando Torres en el Camp Nou. Cuando se recuerda esta Copa de Europa que los Blues levantaron, prácticamente se recuerda con igual cariño, sobre todo aquí en España, pero también en Inglaterra, el gol de Drogba que firmó el empate en la final, pero también el gol de Fernando Torres en aquel mágico contragolpe en el Camp Nou. Nuevamente, Torres, pese a no tener una gran temporada en el Chelsea, vuelve a aparecer en un momento importante, que por cierto, el córner de aquel cabeza de Drogba también fue provocado por Fernando Torres, de nuevo apareciendo en un momento importante. Todo lo contrario ocurría la temporada siguiente con Rafa Benítez en el banquillo del Chelsea. Fernando Torres firmó una Europa League espectacular, en la que fue decisivo en todas las eliminatorias de la Europa League para conquistar el título del Chelsea, que ganó con un gol de Fernando Torres en la final. Volvemos a la selección, Fernando Torres vuelve a ser convocado para la Eurocopa 2012, España defendía el título de campeón y Fernando Torres tiene estas cosas, como igual que pasa con el Atlético de Madrid, que es capaz de ser campeón del mundo sin haber ganado, campeón de la Copa Intercontinental sin haber ganado la Copa Europa, un Fernando Torres, que no era titular indiscutible en aquella selección de Del Bosque, finaliza la Eurocopa 2012 como máximo goleador. Y un detalle que avala la calidad humana de Fernando Torres, en la final, cuando pudo acabar como máximo goleador en solitario, prefirió darle ese último balón a Juan Mata para que su gran amigo hiciera el gol, ya que no había tenido un gran torneo. Bueno, pues tenemos un Fernando Torres que había sido máximo goleador en el Europeo Sub-16, que había sido máximo goleador y mejor jugador del torneo también en el Europeo Sub-19, que marcó el gol decisivo en la final, tercera final que marcaba en la Eurocopa de 2008, marca también en la final de la Eurocopa 2012 y volvería a ser también con la selección máximo goleador de la Copa Confederaciones de 2013. Fernando Torres tiene un palmarés absolutamente brillante también con la selección española. Y entonces llega el momento que prácticamente nadie esperaba con el Atlético. Fernando Torres sale del Chelsea en dirección Milán, nada parecía, los aficionados siempre soñaban con su vuelta y, sin embargo, una noche buena de 2014 se produjo el momento más esperado. Fernando Torres volvía al Atlético de Madrid. Hay mucha gente que considera que esta segunda etapa de Torres podía haberse obviado, no ha ayudado mucho a su carrera, sin embargo, ha dejado bastantes momentos muy especiales y muy importantes en esta etapa moderna de éxitos del Atlético de Madrid. Y vamos a ver por qué. Fernando Torres llenó el Vicente Calderón en su presentación y una semana después tenía una eliminatoria de Copa contra el Real Madrid y logró sus primeros dos goles en el Santiago Bernabéu un doblete que iba a servir para eliminar al Real Madrid. Ya solo entonces fueron muchos los aficionados del Atlético que dijeron que solo por ese doblete, solo por eliminar al Madrid, solo por volver a ver a Torres marcando por fin el Santiago Bernabéu, ya merecía la pena la vuelta del niño. Pero es que hubo mucho más. Y es que en esta segunda etapa en la que Fernando Torres venía siempre a ayudar al equipo como delantero, podemos decir incluso como delantero suplente a la sombra de los grandes nueves que se han ido fichando, ha sido una etapa en la que el Atlético no acertaba con los fichajes de los delanteros centros y ante el mal rendimiento que dieron Manchukic en su parte final, Jackson o Gameiro siempre tenía que acabar saliendo Fernando Torres a dar la cara y en algunos momentos mejor y en otros peores siempre la dio y con un resultado bastante más que aceptable. En esta temporada que decimos 2014-2015 tuvo goles importantes para conseguir que el Atlético se clasificara para las Champions de manera directa como aquel inolvidable gol contra Asenjo y el Villarreal en el campo del Villarreal en el que dejó sentado prácticamente a Bayley también un gol para el recuerdo y muy importante para la clasificación para la Liga de Campeones. Y entonces llega la 2015-2016. Atención que esta no es una temporada más en la historia del Atlético de Madrid porque Fernando Torres iba a acabar siendo el delantero centro titular de uno de los únicos tres Atléticos de Madrid que han llegado a la final de la Copa Europa. Y es que la segunda vuelta que hace Fernando Torres fue absolutamente impresionante. El nivel que dio estuvo casi al nivel de los mejores momentos de su trayectoria profesional y ya digo, firmó una segunda parte de la temporada. Espectacular. El niño fue absolutamente decisivo para que el Atlético de Madrid llegara a su tercera final de la Copa de Europa. El niño que ya había sido importante y que ya había demostrado que no le pesaba la responsabilidad a la hora de tirar penaltis en las tantas como demostró contra el PSV o el Bayer Leverkusen se plantó en los cuartos de final contra el Barcelona. Esa media hora que hace Fernando Torres en el Camp Nou fue impresionante. Puede que fueran los 30 mejores minutos de Torres desde su vuelta al Atlético de Madrid. Fernando Torres dejó en el Camp Nou 30 minutos de verdadera exhibición. Parecía un delantero totalmente imparable. La defensa del Barcelona no podía con él. Marcó un gol que adelantó al Atlético de Madrid y que fue clave luego en el devenir de la eliminatoria. Una expulsión que muchos consideraron injusta dejó al Atlético en 10 pero consiguió salvar ese 2-1 que luego remontó en la vuelta con el 2-0 y el Atlético de Madrid ya estaba en semifinales. Semifinales en las que Fernando Torres también fue muy importante. Estuvo a punto de marcar un gol en la ida contra el Bayern Múnich que dio en el poste y luego en la vuelta cuando peor lo estaba pasando encontró a Griezmann para darle una asistencia de un gol que iba a meter el Atleti en la final de Milán. Una final de Milán en la que Fernando Torres en una rueda de prensa verdaderamente emotiva para los aficionados del Atlético dijo que iba a ser el partido más importante de su carrera. No fue su mejor partido luego en la final pero forzó el penalti de Pepe que Pepe le hizo que luego Griezmann envió al poste y que podía haber sido bastante diferente. En la tanda de penaltis el fallo de Juanfran evitó ese duelo decisivo que esperaban todos los Atléticos de un quinto penalti en el que iba a lanzar Cristiano Ronaldo e iba a lanzar Fernando Torres. Las lágrimas de Fernando Torres en el Giuseppe Meacha en San Siro en Milán conmovieron a todos los aficionados del Atlético y es una imagen que todos los aficionados tienen guardada en su corazón. La temporada siguiente hubo un hecho muy emotivo ya no hay tantos éxitos deportivos pero sí hay un recuerdo muy emotivo era la última temporada del Vicente Calderón hubo un partido muy especial contra el Atlético de Bilbao era la hora de decir adiós y quién no iba a faltar a la cita Fernando Torres. Con un doblete el Atlético de Bilbao marcó dos goles en el querido Vicente Calderón en su último choque y eso que Laporte en una jugada maldita para los aficionados del Atlético le evitó un hat-trick que podía haber sido su primer y único triplete con la camiseta del Atlético de Madrid ya que una de las espinitas que ha dejado Torres es que no llegó a hacer ningún hat-trick con el Atlético pero era la hora y el día del Vicente Calderón y Fernando Torres no falló y despidió al estadio como merece. Un Fernando Torres que ya había logrado superar ampliamente los 100 goles que se había convertido en uno de los 5 mejores delanteros de la historia del Atlético de Madrid en cuanto a números y entonces llegamos a la última temporada en la que por fin Fernando Torres iba a poder cumplir un sueño el sueño para el que había vuelto levantar un título con la camiseta del Atlético de Madrid en Lyon. En un detalle que nunca olvidará Gaby le dejó levantar la Copa en una Europa League que ganó el Atlético al Marsella y que Fernando Torres fue el encargado de levantar al cielo la Copa. Repasemos. Fernando Torres ha sido campeón del mundo campeón de la Eurocopa en dos ocasiones campeón de la Europa League dos veces campeón de la Champions máximo goleador de la Eurocopa máximo goleador del Europeo Sub-16 máximo goleador del Europeo Sub-19 y sin embargo todo esto es lo menos importante para los aficionados del Atlético de Madrid. Los aficionados del Atlético de Madrid se quedan con el Fernando Torres leyenda el Fernando Torres persona el Fernando Torres que durante 7 años rechazó ofertas de equipos mucho más importantes de Europa para triunfar en el Atlético de Madrid. El Fernando Torres que cuando el Atlético de Madrid atravesaba momentos muy complicados sacó la bandera y la bufanda del Atlético de Madrid para celebrar la Eurocopa y el Mundial con la selección española por las calles de Madrid. Se quedan con el Fernando Torres que es capaz de llenar el Vicente Calderón en un día que no hubo partido. Esto no lo consiguió absolutamente nadie llenar el Vicente Calderón un día en el que no se iba a jugar nada y esto solo lo puede conseguir alguien que esté de la figura y de la talla de Fernando Torres. Así que amigas y amigos nos deja un futbolista sin igual que puede tener el orgullo de que en toda su trayectoria profesional no van a encontrar en la meroteca en la videoteca ni en la audioteca una sola declaración de un compañero que diga una sola mala palabra de Fernando Torres. Y al revés hoy desde que se ha conocido la noticia las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo de cariño y de apoyo del Atlético de Madrid del Chelsea del Liverpool de sus fans de todo el mundo para una figura de verdad irrepetible en la historia del fútbol. Fernando Torres se retira. Fernando Torres nos deja un legado irrepetible en la historia del fútbol español de niño a leyenda Fernando Torres para siempre. Pues hasta aquí llega el vídeo glosando la figura de un futbolista verdaderamente irrepetible como Fernando Torres. Recordaros que si os ha gustado el vídeo suscribiros aquí al canal de Diario Ash que todas las días tenemos un montón de contenido actualizado con las mejores noticias del fútbol español internacional y mundial.